El camino que lleva venen Bajo hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Letra enredados en su humilde currón Ropa pompón, ropa pompón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios El camino que lleva venen Voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que yo pueda aprecer Su rompo acentuar es un canto de amor Al Redentor, al Redentor Cuando Dios me dio cantando ante Me sonrió 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 Me sonrió